Allá en aquella región que se pierde la montaña Hay un ratito querido que por la noche se baña Con rayos de luna llena Y con estrellas se enjuaga Ahí aprendí a caminar para enfrentarme al destino Le he dado vueltas al mundo Y llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables Que me grabé desde niño Muevo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Como te porte se trata Mariachi, inspiro y canciones Porque la vida se acaba En esta tierra querida Le voy a dar serenata Para dejarles mi vida Con esta luna de plata Fue lo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma Aquí te llevo en el alma Recuerdo ¡Bua! ¡Bua! Fue lo que telica Da